Música Bienvenidos al Día Televisión, hoy un día muy señalado, el día de la lotería de Navidad. Nosotros vamos a comenzar esta noche cocinando de la buena cocina, de la mano de cocina ready con el chef Benito Álvarez. Enseguida comenzamos saboreando Penélite. Música Hola Benito, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, qué conjuntado, qué semana más... Rojo como la Navidad. Qué semana más bonita, qué semana más bonita. Y como muchas más cosas después. Qué semana más bonita, qué semana de familia y de pasarlo con armonía y con mucho cariño para todos. Y la lotería, ¿qué? Y la lotería... Ah, sigue trabajando, ¿no? Ah, sigue trabajando. Pero bueno, la ilusión. Felices, con salud. Es la ilusión. Claro que sí. Es la ilusión. Todavía queda la pedrilla. A ver si no... A ver si en estos ratitos podemos... Que se lo habla del niño. Y se lo habla del niño. Se lo habla del niño. Bueno, bueno. Vamos a hacer familia... Las truchas, bonitas. Las truchas, por favor, que me venían locos con tantos mensajes, con tantos whatsapp, con tantas... Ay, por favor, ¿cómo no vas a hacer trucha? Y en el correo, Benito, que mucha gente nos ha escrito y que hay que agradecerle a nuestro correo electrónico, saboreando, arrobaldia.tv. Gracias, gracias por esos mensajes. Muchísimas gracias por seguirnos, por vernos, por seguir a Benito, por pedirnos, por solicitarnos. Es una maravilla llegar al ordenador y ver tantos mensajes. Es lo que nos dan ganas de seguir. Sí, porque si no, porque digamos, a ver, ¿para qué vamos a estar aquí cocinando si ni siquiera nos ve nadie? Mira que te quiere la gente, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, yo que él también sabe qué pasa, que yo me hago querer. Familia, vamos a hacer unas truchitas, unas truchitas diferentes, porque nos hemos ido un poco a la isla de La Palma, que son de donde son originarias, ya se lo decía la semana pasada. La trucha de calabaza es originaria de allá, ellos le ponen muchas almendras, de allí, de La Palma, riquísimas las almendras, de allá, de Galafía y demás. Uy, mi madre, aquella zona, aquella zona es preciosa cuando se ponen los almendros en flor. Bueno, bueno, yo nací en las canarias, yo de la Gomera no voy a decir hoy nada. Bueno, es que no hablo sino de la Gomera, no digo nada de la Gomera hoy, pero que la Gomera es preciosa. En fin, que vamos a hacer unas truchas típicas de allí, de La Palma, que se hacen con calabaza y con sus almendras riquísimas. Podemos ponerle pasas, nosotros no le vamos a poner pasas hoy, es opcional. Opcional. De todas formas, ahí en la receta ya lo veréis, si queréis ponerle, ponerle pasas, una pasas, por favor, una pasita, si la consiguen nuestra sin pipa, mejor, ¿vale? Una papa sin pipa, una pasa sin pipa, sin pipa, ok, perfecto, esas son las ricas, un limoncito y demás, y todo eso, y que yo creo que mejor le ponemos la pantalla de ingredientes. Vamos a poner la pantalla de ingredientes para que tomen despacito, anoten y vengan enseguida. Venga. No, Benito, ¿y por qué? ¿Por qué esa calabaza? ¿Te gusta más la verde que la blanca? Me gusta más la verde que la blanca, sí, y sobre todo para lo que vamos a hacer, nos interesa que tenga mucha carne, ¿vale? Que sea más sucona para aprovechar bien toda la carne. Mira, la pelamos, hay que pelarla toda muy bien, de esta forma, con mucho cuidado no cortarla. La vamos a cortar en trocitos gruesos y la vamos a poner al fuego con agüita, hasta cubrirla como si fuera más arrugar papa o una cosa así, ¿no? La misma cantidad, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? No, la calabaza la vamos a tentar y desde el momento que esté hecha apagamos el fuego. La idea es de cómo la vamos a poner al fuego, miren. La vamos a trocear, como ya les decía, y luego la vamos a poner al fuego con unas ramitas de canela, una cascarita de un limón, la cascarita la vamos a pelar que no nos coja mucho blanco para que no nos amargue, ¿vale? Bueno, un poquito de anís estrellado y así la vamos a poner al fuego. Va a estar al fuego aproximadamente, yo creo que esta calabaza en 20 minutitos está hecha, que esté bien tiernita. Y después lleva otro proceso que se lo vamos a ir haciendo, miren. Voy a ir troceando la calabaza en trocitos granditos así para que se nos haga antes, ¿vale? Bueno, no que no se nos desaparezca en el caldero, pero sí para que se nos haga antes. La vamos a ir troceando y la vamos a ir poniendo en el caldero, como les dije, una ramita de canela, un poquito de anís estrellado, la cascarita del limón, que ahora verán ustedes qué fácil es, cómo se pela. Bueno, mientras Benito termina de pelar y de picar la calabaza, recordarles como siempre dónde nos encontramos. En la calle 6 de Diciembre, en el municipio de La Laguna y también nos pueden encontrar en el municipio de La Grotava, en el polígono industrial San Jerónimo. Allí están las Cocinas Red y los compañeros de las Cocinas Red y en una exposición fantástica, la que ustedes pueden disfrutar de la cocina de sus sueños y además verla en tiempo real a través de la sala de visualización 3D. También quiero agradecer a los compañeros de Praiformes, que siempre nos tienen con unos uniformes cómodos, adaptados a las necesidades que necesitan los cocineros y los grandes cocineros, pues tienen que tener una buena chaquetilla, una buena ropa para estar cómodos y los uniformes praiformes no solo comiarlos te gustan, sino que además te sientan bien. Vamos a ver la sala de visualización, las Cocinas Red y regresamos en unos minutos. Gracias por ver el video. Tenemos la calabaza de fuego, como dije, una ramita de canela, el anís estrellado y la cascadita de limón, solamente. Ahí, la dejamos coser, en 15-20 minutos está hecha. En lo que vamos haciendo eso, vamos a ir preparando todas las cosas. Tengo por aquí un poquito de azúcar y una almendra ya que tengo laminada, que se la vamos a poner luego junto con la calabaza cuando la sacamos. Y un poco de miel de canaña, que tenemos con la miel. En Tenerife, en La Palma, en Lago, en Mera también. También, en el salón de Palma y de Baja. Todo esto que digo de la miel también es opcional, igual que las pasas. Si no queda disponible de miel, si no queda demasiado dulce, cualquier cosa de estas... Pues no ponemos miel. No, no ponemos miel. La trucha va a quedar exactamente, va a quedar exactamente igual de buena, ¿vale? Y luego tenemos por aquí también un poquito de azúcar glas y las oleas que las compramos ya hechas. Las oleas las podemos hacer, pero ahora en el mercado también está exactamente... ...fácilmente con un hojaldre, las preparamos y las cortamos con un molde bien, llámese por la boca de una taza o cualquier cosa que estén. Pero de todas formas, en el mercado ya las tenemos hechas de una marca de toda la vida. Y además vienen perfectas para trabajar, nos va a dar mucha agilidad en la cocina. Vale, tenemos por aquí otro limoncito que lo voy a rallar, que es lo que vamos a mezclar junto con todo lo demás cuando saquemos la calabaza del fuego. Bien. Al igual que cuando pelamos el limón, que lo pelamos sin coger lo blanco para que no nos amargue, a la hora de rallarlo exactamente igual. No importa, es también lo mismo. Rallamos sin intentar, intentando no llegar... A lo blanco. A lo blanco. Porque amarga. Porque amarga, sí. Vale, cogemos solamente la ralladura del limón. La vamos a ir reservando y se lo mezclamos luego cuando saquemos la calabaza y escurrimos, que hay que hacerlo muy bien. Luego ya les dejo las intrusiones. Bueno, pues mientras Benito termina de rallar, le ha dado un poquito de tiempo a que se dice la calabaza. Nosotros nos vamos a poner nuevamente esa pantalla de ingredientes para que tomen buena nota y regresamos en unos segundos. Ya lo tenemos. Mira. ¿Ves cómo la podemos romper con facilidad con el tenedor? Vale, luego ya cuando la tengamos en el bol escurrida, va a ser mucho más fácil. Ya la tenemos, apagamos. Y lo que vamos a hacer ahora, con cuidadito de no quemar, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ya sabemos que esto se llama Decton y podemos poner hasta... Esto aquí no se quema, no lo quemamos ni nosotros. Nada, nada, nada. Aquí podemos poner el caldero recién sacado de la vitro y lo soporta perfectamente. Hasta una temperatura altísima. Este material se llama Decton y solo lo pueden conseguir aquí en Cocinas Ready. Vamos a dejar en el agua, o si lo escurrimos del todo, lo que no vamos a utilizar es ni la canela, que la tenemos que desechar, igual que la cáscara del limón, que ya le hemos sacado toda su esencia. Y vamos a ir sacando la calabaza, la vamos a ir poniendo aquí en un colador. ¿Y las pasas, Benito? Si algunos que están en casa y quieren usar pasas, ¿la pasas se pone en el caldero o junto con las almendras? Se podrían ahora, como lo vamos a hacer ahora. Ahora vamos a escurrir bien la calabaza. Esto es fundamental. Nos interesa que nos quede bien escurridita para que a la hora de hacer la trucha no nos quede más agua chenta. Entonces las tenemos que escurrir bien escurriditas. De todas formas, cuando le añadimos ahora la miel, las almendras y el azúcar, lo volvemos a pasar por el fuego. Le damos un herborcito lento, a fuego lento, para quitarle toda esa posible agua que nos quede. Y ya directamente a rellenar la trucha. Miren qué fácil. Bueno, voy a seguir yo, escurriendo toda esta calabaza y preparando el caldero. En lo que tú te das una vuelta por ahí por la nave, ¿no? Nos vamos a ver las cocinas, Redi, porque ¿saben ustedes que más de 20.000 personas al año eligen estas cocinas? ¿Y saben por qué? Miren. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, familia, miren. ¡Qué fácil se ve! Muy rico. ¡Qué fácil, Benito, parece, ¿verdad? Sí, muy fácil. Esto es facilísimo. Con dos tenedores, vamos a encargar la calabaza de esta forma. Y ahora aquí, a esto, le incorporamos el azúcar. De esta forma, miren, es fácil. Un poquito de azúcar. Volvemos a mezclar. ¿Ves que se le ha quedado el anisito estrellado? Es importante que esté, ¿no? Sí, es rico. Te lo vas a encontrar, pero vamos, buenísimo. Vale, y las almendritas que las tenemos por aquí ya laminadas. ¿Ves? Que también me gusta a mí encontrarme los trocitos. Y ahora le pondríamos las pasas si quisiéramos ponerle pasas, ¿vale? Este es el momento de las pasas. Sí. Si no, pues sin pasar. Si le quisiésemos poner. De todas formas, es una receta en la palma. No le ponen pasas en esta receta. Mira, mira que rica. Y ahora... Un poquito de miel. Un poquito de miel. De nuestras mieles. De multiflor, por ejemplo. De multiflor, que no tenemos casi ninguna. Por eso no me he pasado con el azúcar. Porque le voy a poner esta cucharadita de miel. De miel. Si yo estuviera en mi cocina, entonces lo haría yo ahora después de esto. La cuchara no se iba a quedar haciendo esto. Yo te lo puedo garantizar que no se iba a quedar. Ya, 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 ya. Bueno, venga, vamos allá. Qué buenas nuestras mieles, Donito, de verdad, qué buenas. Y qué juego dan en la cocina. Bueno, una minagrita. Una minagrita con un toquito de mostaza y un toquito de miel. Clásica para una ensalada ristísima. Un día tenés que hacer un programa de salsa. De salsa. De vinagretas, de esas cosas, ¿no? Sí, de todo eso. Mira, esto ya lo tenemos. Vamos a encender el fuego otra vez. Y lo vamos a terminar de secar. Nada. Un fueguito, dos minutitos. Fueguito bajo. Lo ponemos. Y toda esa posible agua, que luego nos puede molestar a la hora de hacer la trucha, se la vamos a secar aquí. Ahora mismo. Mira, ve que pasa. Lo dejamos que rompa a hervir, con lo cual también la miel se va a disolver mejor y se va a internar mejor la calabaza. ¿O dejamos hervir? No, no hervir. Lo dejamos que rompa, que rompa a hervir, así nada más. Y que, a poquito lento, se nos seque. Vale. Bien. Lo que eso pasa, que pasa en un minuto, vamos a seguir preparando todo lo que tenemos por aquí. Tenemos el aceite ya, un aceitito de oliva, no hace falta que sea virgen, un aceitito de oliva normal. Preparada para cuando tengamos las truchas hechas, empezar a freír. Vale. Ya ha roto hervir. En este momento, le vamos a poner el limón. Miren. La ralladura del limón que habíamos hecho antes. Sin miseria. Ahí, sin miseria. Qué buena ralladura del limón, Benito. Qué rico. ¿Ves cómo se seca? Y se queda mejor para trabajar. Para trabajar. A la hora de hacer la trucha, ¿ves? Ok. Vamos, hay que seque bien. ¿Y cómo huele? ¿Y cómo huele, Vanessa? Bueno, que seque un poquito y mientras, el aceite y la jaulea. Y las jauleas, que ya las tenemos aquí, vamos a preparar con un poquito de harina, la tabla para empezar a montar las jauleas. Bueno, vamos a ver nuevamente esas cocinas ready y seguidamente le vamos a volver a colocar la tabla de ingredientes para que tomen buena nota y regresamos enseguida. Bueno, le ponemos como media cucharadita sopera, Vanessa. Así. Riquísimo. Y además ahora tenemos calabaza que está baratísima la calabaza. Vale. A la hora de cerrarla, pues nada, esto no tiene demasiado complicación. Lo cerramos de esta forma y con el tenedor aprovechamos y pegamos. ¿Ves qué fácil? ¿Me vas a ayudar, Vanessa? Te voy a ayudar ahora mismo. Vamos haciendo unas pocas en lo que calentamos el aceite y nos ponemos a freír. Bueno, encendemos el aceite. El aceite, ya les decía, un aceite de oliva no necesariamente tiene que ser un aceite de oliva virgen. Puede ser un aceite de oliva normal que es con la que vamos a freír para que no nos quede demasiado fuerte, ¿vale? Estamos esperando a que se nos caliente. Vamos dejando por aquí las que vamos haciendo. ¿Sí? Perfecto, Vanessa. ¿Te quedan? ¿Te quedan? ¿Estás mejor que allí? Sí, sí. ¿Dónde vas? Y esto es... Las truchas las podemos hacer, ya les decía al principio, pues desde calabaza que las estamos haciendo hoy, la clásica de batata, riquísima la de batata, esas batatas de yemas que hay ahora muchísimas en el mercado, riquísimas, las podemos hacer batatas, las de cabello de ángel. Estas son las menos que a mí me gustan, Benito. ¿Las de cabello de ángel? Sí. Son bastante complicadas No me gusta mucho el cabello de ángel. Las de cabello de ángel. Ya, si las hacemos tradicionalmente como es, o sea, haciendo el cabello de ángel con la pantana y demás, bueno, me va a dar, pero luego bastante trabajo. Pero si las hacemos, ya los cabellos de ángel inclusive vienen hechos ya en tipo compota, con lo cual no tenemos ni que estar fabricando. Bueno, hay infinidad. Las truchas es un postre clásico canario, es decir, que no se estilan en el resto de España y fundamentalmente es un postre clásico canario. Por tradición, siempre se han hecho, siempre se han hecho en Navidad. Por tradición. Vamos. Pero yo estoy seguro que en septiembre en una tenocita de verano te mandan tú con un tinto de verano. Y ahora que las hemos aprendido a hacer. ¿Y ahora que las hemos aprendido a hacer? En Navidad, en verano, en primavera, en otoño, en todo. Se tuvo en cuenta esto a la hora de hacerlo como se hacen las famosas empanadillas clásicas que se hacen de pescado, de carne, de las apedillas. Y todo viene, todo es un lazo de cosas desde Argentina, Perú, Sudamérica, todo eso va a ir, se va degenerando, por decirlo de alguna forma, hasta llegar a los canarios porque somos demasiado inteligentes y los convertimos, y convertimos esas empanadillas y las convertimos en truchas, que es un postre riquísimo. Magnífico. Tenemos el aceite, el aceite bien caliente. Bien calentito, bien calentito. Y con mucho cuidado no quemarlo. Las vamos poniendo así, sin quemarlo. Si le salta un poquito es el agüita de la calabaza que todavía le queda, aun habiéndola secada. Vale. Se bajamos un poquito el fuego para que no se nos queme. Vamos friendo esta camada. Vamos hirviendo de nuevo. Y después ya presentamos. Vamos a ver las cocinas rey de nuevo. Y venimos enseguida ya con el plato ya presentado esas chichas fantásticas de calabaza. ¡Suscríbete! 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 Mira Vanessa, ya la hemos pasado con un poquito de papel secante y ahora ya la presentamos de esta forma. ¡Qué rica! No me dejes que ya no te huele a Navidad. Sí, me huele a Navidad. La canela, el limón y todo lo demás. Y la azupita de arroz que tenemos aquí se la ponemos ahora. Calentitas, ¿no? Calentitas, sí. Para que se haya hiero. Ahí está. ¡Qué bueno, Benito! ¡Qué rica! Esto con un poquito de vinito dulce. Un vinito dulce, un moscate. Un moscate. Un mal vacía dulce de la palma. De la palma junto con las truchas de la palma. Con las truchas de la palma. No me digas más. Familia. Bueno. Familia. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que sean todos muy felices en familia. Que Dios nos traiga mucha salud. Nos vemos la próxima semana. Y buen apetito para todos y cuidado, por favor, que somos lo que comemos. Saludos, familia. A la próxima jueves. Nos vemos el jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!